Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópolis, ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, y la verdad es que siempre es un agasajo si ustedes viven las pláticas y las conversaciones que tenemos antes de salir a cuadro con el licenciado Marco Antonio Abiñaki, son más interesantes de lo que mucho se dice ya en la transmisión. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Rolando, y buenas noches a quienes nos hacen el favor de captarnos, de acompañarnos, y el intento es pasar un buen rato, hacer una conversación lo más amena posible, sin las solemnidades, ni los cortes que implica una producción de este tipo, de un estudio de este tipo, lo hacemos lo más sencillo posible, y por supuesto aportamos nuestras inquietudes para abonar en favor de las inquietudes de usted. Rolando, pues a la orden. Bueno, hay temas muy interesantes, a mí me gustaría iniciar este tema con esta iniciativa que está mandando Andrés Manuel López Abrador sobre una reforma electoral, en el cual es muy interesante, de verdad es que es muy interesante, y por ahí ya el presidente consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama mostraron su desacuerdo diciendo que incluso hace 100 años Benito Mussolini, quien ejercía el fascismo en Italia, ya había mandado una iniciativa de esta naturaleza, de este calado, y que dicen que evita la proporcionalidad en el Congreso, es un tema bien debatible, bien interesante, que debe de ser un tema de altura, desde luego, y que con la mayor de las intenciones a mí me gustaría hacer un análisis respecto a cuál puede ser este contenido, porque de verdad es que está muy interesante, dice Lorenzo Córdoba que sí funciona el sistema electoral en México, yo estoy en desacuerdo totalmente, todos hemos visto cómo los programas sociales se ejercen con fines políticos y hemos visto la compra de votos de manera descarada, entregas de despensas, en fin, un montón de corruptelas que yo creo que a final de cuentas las personas que llegan a un cargo de elección popular llegan y muy pocos legitimados. Entonces esta reforma tiene varios contenidos muy interesantes y que bueno, pues a mí me gustaría anunciarlos. La primera es que quiere aniquilar ya los plurinominales, es decir, cuando la Cámara de Diputados tiene 500 diputados, solamente nosotros votamos por 300 y 200 se reparten en cuanto al número de votaciones que van teniendo, y uno de los argumentos o de la exposición de motivos por los cuales existían estos plurinominales era con la justificación de que conocen el andamiaje político y que saben cuál es el andamiaje legislativo, el quehacer legislativo, la experiencia que ellos tienen y entonces los partidos políticos, los grandes líderes, pues ya no van a cargos de elección popular ni a hacer campaña política y automáticamente llegaban a un curul. Entonces de los 500 diputados que conforma la Cámara de Diputados, 300 votamos y 200 llegaban de manera directa. Igual, si no mal recuerdo, son 128 senadores y solamente votamos por 32, cada entidad federativa tiene sus senadores y entonces votamos por ellos, pero otros también van de manera plurinominal. Esa es una parte de la reforma, pero otra parte de la reforma también dice es que el Tribunal Electoral debe de ser votado por el pueblo, ya no, como se ha venido haciendo, que hay una propuesta, ¿verdad? Y que a final de cuentas la Cámara de Senadores aprobaba la terna y a final de cuentas los partidos políticos hacían la aprobación, como lo que se hace en Pénjamo, de manera vergonzosa y hoy se hizo. Nombraron a un contralor municipal, pues expanista, había estado como oficial mayor, participó en la campaña política y ahora es el que va a cuidar al presidente. Nadie se lo cree. Manero Hertz, ya hemos visto el fiscal general, ya hemos visto al fiscal en Michoacán también totalmente silbano, le cuidó a las espaldas, el fiscal en Guanajuato, Carlos Amarripa, en fin. Entonces yo siempre he dicho que todas las expresiones ciudadanas, los partidos políticos se la devoran, la ocupan. Entonces ahora la propuesta es que los consejeros del INE, que los consejeros del Tribunal Electoral, y si usted le apura como en Estados Unidos que los jueces, los sheriffs, los jefes de policía son por elección popular, yo creo que se pondría muy interesante. Entonces esto es lo que está formando, lo que está conformando esta iniciativa de propuesta o propuesta de iniciativa de reforma electoral. Creo que nos debe de llevar a un debate nacional muy pero muy interesante y he manifestado las dos posturas aquí. Los que han hecho oposición a Andrés Manuel, más allá del PAN, el PRI y esos que creo que ya nadie cree en ellos, han sido las instituciones, por lo menos ciudadanas, encabezadas por Lorenzo Córdoba y Silvio Murayama, y que se han opuesto. Pero es muy interesante. Bueno, lo que ocurre es que las figuras pluriluminales obedeció a una componenda cupular, Rolando. En el periodo del Salinato, después del golpe de Estado de 1988, Carlos Salinas hace una reforma política, convierte a los partidos, los denomina como entes de interés público. Y cada uno, bueno, con su personalidad, toda la parafernalia que adornan, que son órganos independientes, con personalidad jurídica y que manejan su economía. Entonces, únicamente entregan cuentas a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque empiezan a percibir, empiezan a recibir dinero federal. Y esto fue lo que envileció en gran parte la política. ¿Qué ocurrió? Los partidos políticos eran aglutinaciones, gente que iba con su coincidencia con otros para determinado programa de gobierno, determinado proyecto social. Un programa de partido y todos los partidos invariablemente tenían como fin último la toma del poder político para a través de ahí ejercer su programa, su agenda de actividades, su forma de gobierno, instaurar una forma de gobierno, lo cual está permitido en la Constitución. Las designaciones o selecciones de candidatos a diputados y eventualmente quienes resultan electos quedaron insuficientes en la ambición de los partidos. Generaron entonces la figura de los diputados plurinominales. Diputados que, mediante una fórmula matemática, impiden la sobrerepresentación de un partido. A veces hay partidos que obtienen una votación apabullante y aplastan en cualquier votación camaral a los otros partidos. Hubo casos cuando el PRI tenía 350, 400 diputados y toda la oposición en su conjunto, 100, 120 diputados, jamás les podían ganar, aunque le ganaran los debates, aunque ganaran con la fundamentación, con el razonamiento, ganaban la argumentación y el voto aplastante del partido dominante. Entonces, en ese entendido es que entraron las fórmulas de los diputados y senadores plurinominales. Pero se envileció en el sentido de que, tú lo dijiste ahorita, los principales protagonistas, las vacas sagradas de los partidos, gente, en muchos casos con méritos sobrados, decían, no lo desgastes en una campaña. Es una persona que es un estadista, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez. Pero también vemos la otra parte, por ejemplo, con Romero de Chams, que ha estado vitaliciamente en los congresos, gozando del puerro y de toda la impunidad. Y es un bribón, es un sinvergüenza, es un amupón, es un delincuente. Él está en los cargos porque desde ahí, con el fuero que tienen las figuras públicas de elección, bueno, pues es intocable. Es intocable respecto a que no es sujeto de un juez de una orden de aprehensión. Entonces, se envilece esa figura porque empiezan simplemente a apostar varios amigos de los dirigentes de partidos. Oye, dame una diputación plurinominal, échame la mano. Dame una senaduría plurinominal. O sea, ya no es el interés de llevar a los mejores hombres, a los más preparados, sino a quienes están cerca de los dirigentes. Y eso se convierte en que los clanes, las tribus, los grupos de poder en cada distrito empiezan a apostar para meter uno o dos candidatos a diputados plurinominales, para meter uno o dos candidatos a senadores por Estado. Y, consecuentemente, dejan de lado la política para simplemente dedicarse a medrar de la política. No del arte de la política, no el quehacer político, sino que empiezan a medrar con la representación. Aquí lo interesante, y la parte que no hemos visto en esta reforma, cierto es que yo estoy a favor de que, a lo mejor son muchos, creo que sí de verdad haber plurinominales, desde mi perspectiva, pero no doscientos, que estamos hablando como el cuarenta por ciento del Congreso. Entonces, por ejemplo, y un ejemplo muy claro, déjenme decirle a ustedes, es lo que estamos viviendo en la piedad. La piedad perdió la cabecera distrital en materia federal, y Pénjamo igual. Entonces, la sede en Pénjamo es San Francisco del Rincón, y de la piedad es Zamora. Y si nosotros volteamos a ver esta región, que hace colindancia a tres estados muy importantes, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que es una división meramente política, inmaterial. Somos la misma gente, la gente de Pénjamo, la gente de La Piedad, la gente de Degoyado, la gente de las comunidades de estos municipios, somos la misma gente. Pero hay una división política. Entonces, quedamos en medio de una isla por este federalismo que se implementó, y que del río Lerma para allá, ya es Guanajuato, y para acá es Michoacán. Pero es la misma gente, somos los mismos, todos tenemos familiares o fueron nacidos nuestros padres del otro lado, y ahora vivimos de esto, o estamos allá. Un ejemplo mío, yo vivo, mi domicilio vino solo, pero mi trabajo, mi domicilio fiscal es la piedad. Yo nunca voy a Pénjamo, de vez en cuando voy a Pénjamo, pero es mi camisera municipal. Entonces, hay una división política. Ahora imagínense ustedes, el municipal, que son los gobiernos más próximos, ahora imaginémoslo en el tema federal. Ya no hablemos de las senadurías de la república. Entonces, yo creo que esta reforma electoral debe ser muy interesante, pero yo estoy a favor que se vuelva a rediseñar los territorios o las jurisdicciones de los distritos. A redistritar y que la piedad vuelva a ser cabecera. Lo que ocurre, Rolando, es que el Instituto Electoral en ese momento estaba al frente José Woldenberg, pero traigo más o menos fresco el recuerdo, me tocó ver el proyecto de redistritación en el Instituto Electoral. Obtuve el documento y lo presenté en un programa que producía yo en ese tiempo, Vértice, y detonamos una denuncia muy fuerte que era muy grave porque anticipé los escenarios. Le dije, la piedad ha sido cabecera distrital desde Puruandiro hacia acá, incluso Puré, pero llegó a ser parte del distrito de la piedad. Y ahora, Puruandiro lo hacen cabecera, la piedad pierde la cabecera y la entregan a Zamora. Ese reacomodo que dijeron allá que era porque estaba bajando la votación, que no acumulaba el número de votos suficientes, o sea, no les importa la densidad de población, les importa el voto que ellos cuentan. Entonces, ese fue el argumento. Yo les respondí que el argumento era muy otro. El argumento era entregar la piedad a uno de los sectores más conservadores de Michoacán. Meten la piedad a la órbita de Zamora y le quitan cierto protagonismo, le quitan recursos federales porque los diputados federales vienen de Zamora y obviamente todos sus... Anteriormente sí. Anteriormente cuando estaba lo del famoso diezmo, que les asignaban recurso para la aprobación del presupuesto de ingresos y de ingresos a la federación, que recordemos que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, les daban componendas, les daban componendas para que... Y entonces los diputados como tenían planes políticos en lo municipal o acreditaban... Andaban haciendo obras. Desde luego estaban haciendo obras. Hoy cuando llega Andrés Manuel y saben qué, se acabó los diezmos y las asignaciones. Nunca más volvieron a aparecer los diputados federales. Ya lo gestionan. Está Godínez. ¿Saben la gente de la piedad quién es su diputado federal? La gente de Pénjamo sabe quién es su diputado federal. Entonces, de verdad es que ni siquiera a través de una democracia participativa en donde deben de hacer foros para poder llevar el sentir de la... ¿Cuál es la esencia? Y vamos a decirlo muy claro y este programa tiene muchos fines educativos. ¿Cuál es la esencia de un diputado? La esencia de un diputado es representar el sentir de su sociedad en los temas federales, que tiene que ver con este convenio federal con todas las entidades federativas. El pacto federal, claro. Es correcto. Entonces, se van representando y decir, a ver, mi circunscripción, mi jurisdicción tiene esta problemática y nosotros tenemos esta cosmovisión o esta visión respecto a este tema. Bueno, en la praxis nunca vemos que se acerque un diputado federal a hacer un foro sobre las reformas más importantes. Está la reforma energética, viene la reforma electoral y jamás en la vida vemos a un diputado federal haciendo foros para decir, ¿ustedes qué piensan? Estas son las... No es que nosotros lo hayamos nombrado porque creemos en su sentir, en sus cuestiones subjetivas o pensamientos o valores. Lo estamos nombrando para que nos represente y nos escuche y lleve nuestra voz al Congreso. Entonces se pierde la naturaleza y la esencia. La máxima tribuna de la nación es el atril donde hablan los diputados federales, donde habla el presidente del Congreso de la Unión, donde habla cada representante, porque allí es donde está el pacto federal expresado y allí es donde se debaten los grandes temas y allí es donde se resuelven los grandes temas. Los últimos 30 años, Rolando, salvo que me demuestren lo contrario, no tengo recuerdo de haber escuchado, de haber visto la subida a tribuna de algún diputado federal por la piedad. A plantear, como lo hacen otros diputados, van, usan la tribuna y simbran el Congreso. Pero deje de eso. A ver, pongo usted que... No llevan ninguna propuesta. Pero, a ver, sí lo llevan. Yo estoy... Pero no van, Rolando. Son diputados para dedos. Aún así, suponiendo conceder, decimos los abogados, pero lleva su sentir, su realidad. Sí, pues, pero... Pero no la de un pueblo. Es lo que yo decía que era un fraude electoral. Son representantes de los grupos que los llevaron al cargo. La naturaleza es que digan... A ver, ahora yo llevo a un análisis más a fondo. Y que nada más analizan en estos programas, ¿eh? Que nosotros, ¿qué tenemos de identidad con Zamora? Para que tengamos un diputado representando a la piedad y para que lleve el sentir de la piedad de Tarnuato, de Churincio, de Yurecuaro, de Cuandureo, de Islán, que forma parte de... ¿Qué tenemos que ver nosotros con ellos? Pero si no... Y si le ponemos a lo mejor, fíjense nada más, si le ponemos un diputado que represente a Degollado, que represente a Pénjamo, incluso me atrevo a decir que hasta Basolo, o hasta incluso Ayotlán, ¿tenemos más identidad? Entonces, de verdad que la naturaleza se pierde por cuestiones políticas. Si estamos hablando de lo federal, a mí me gustaría que esta reforma fuera toda más inclusiva, que fuera interestatal, que fuera por regiones que tienen un mismo sentir. Ejemplo, estamos padeciendo el tema del agave. Islán no tiene denominación de origen. Zamora no tiene denominación de origen. La piedad, Pénjamo, Degollado tienen denominación de origen. Y es un tema que está pegando en el ecosistema, en la economía, que está rompiendo las economías locales por la oferta de trabajo. En fin, hay cuestiones que son de identidad. Pero que estos diputados... Bueno, yo creo que lo que estoy hablando aquí ni en su vida lo han escuchado. Ni en su vida lo han escuchado. Y dudo que algún diputado vea este programa. O sus asesores. Si así están los diputados. No, que así le digo saludos. ¿Cómo están los asesores? Perdón. Esa reforma es interesante. La otra perspectiva de esta reforma, y que me llamó mucho, pero mucho la atención, y me encanta la idea, yo sí debo de decirlo, es que los cargos importantes en el país deben de ser de elección popular, y deben de dejar a un lado a los partidos políticos. Yo estoy en contra que a final de cuentas la Cámara de Senadores, a propuesta del Presidente de la República, son partidos políticos. ¿Quién hacen sus componentes? Por ejemplo, ¿cómo se establece un ministro de la Suprema Corte de Justicia? El ministro, la Suprema Corte de Justicia es uno de los poderes de la Unión, es uno de los poderes muy importantes, y les voy a dar muchos ejemplos, y nosotros no votamos por ellos. Nosotros no votamos por ellos. ¿Qué hacen? Hacen una propuesta, la Cámara de Senadores, hace una propuesta el Presidente de la República y la Cámara de Senadores vota por quienes son. Y tienen un periodo, y cada periodo se van renovando de los once que hay, ¿verdad? Hay dos salas en la Suprema Corte. Pero nosotros, ciudadanos, ni siquiera, bueno, no le quiero decir, ellos son los que encabezan el Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes son? Los que ven sus jueces en materia federal, y los jueces de amparo, ¿verdad? Los colegiados de circuito, los jueces de distrito. En fin, todo el Poder Judicial está ahí, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura. Y muy pocos llegan a conocerlos, salvo cuando hay escándalos en los que caen ellos. Entonces, nosotros no votamos por ellos. Al final de cuentas, son los partidos políticos que tienen decisiones importantísimas en el país. Ahora yo digo, creo que todos ellos tienen que pasar por el escrutinio del ciudadano y alejarlos cada vez más de los partidos políticos. El cáncer de este país son todos, todos los partidos políticos. Entonces, debemos de ciudadanizar. Por el filtro que representan para acceder a los cargos de elección. Correcto. Y ese filtro, bueno, pues, como lo comenté hace unos minutos, ese filtro se constituye a través de amiguismos, de compadrasgos, de favoritismo. No hacen selecciones de gente que tenga el, dicen ahora, el perfil, que tenga las cualidades, la capacidad. Y todos los que van a los cargos, pues, es gente llena de defectos. No es para lo que se les contrata. Se les contrata para que las virtudes que tienen, la preparación que tienen, la pongan en juego al servicio de la sociedad. Entonces, ocurre aquí, en nuestra patria chica, que también es tuya, Rolando, vives aquí en la piedad. Las decisiones que aquí se toman también te afectan, para bien o para mal. Claro que sí. Entonces, incluso los mismos pérgameses, pues, aquí hacen toda su labor comercial. El dinero que genera buena parte del sector de Pérgamo lo viene y impulsa e inyecta dinero a la economía de la piedad. No, incluso, pues, los grandes empresarios de aquí, sus bienes de producción están en Guanajuato. Ellos acá tienen su humanidad, pero sus intereses están allá. Y aquí tienen el interés de dominar. Y aquí tienen el interés de tener dominada y sometida, pues, a la comunidad, en lo político, en lo económico, en lo social. Viene, viene, aprovechando que colaste el tema, o que iniciaste con el tema de la reforma, pues, viene el 10 de abril, muy significativo en la cuestión política, ese aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Se hace un acto muy fuerte en cuatro caminos, aquí en Michoacán, camino a Nueva Italia. Es un acto obligado, en honor a un héroe. Bueno, se hacen actos alusivos, bueno, en todo el país, pero este día lo puso el Instituto Electoral para el referéndum. Yo quiero ese referéndum. No, hay revocación del mandato. Yo quiero ese referéndum. La revocación del mandato se la quiero poner al Instituto Neoliberal Electoral y al Tribunal Neoliberal Electoral. A ellos es a los que hay que revocarles el mandato. Llegaron al extremo, ahora a principios de semana, de condenar al Presidente de la República a que publicara en sus redes sociales un acuerdo de ellos, so pena de apresar a dos colaboradores del Presidente de la República. Se les olvida que aún con la división de poderes, el Presidente de la República es el jefe del Estado mexicano. Y obviamente a él no lo pueden tocar, pero dicen, pero vamos a encarcelar a estos dos tuyos que te ayudaron en todo cuanto estás haciendo. Son unos patanes, son unos delincuentes, son unos gángsters, los magistrados del Tribunal Neoliberal Electoral, Federal Electoral, dicen ellos. Nominalmente así aparece, y el Instituto Neoliberal Electoral, con la pandilla de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, son un lastre. Ellos, todos ellos orquestaron, viabilizaron el golpe de Estado, el último golpe de Estado, los dos últimos golpes de Estado que se dieron en México. Tanto el de Felipe Calderón, cuando usurpa la presidencia de la República en el 2012, en el 2006, como en el 2012, cuando usurpa la presidencia de la República, Peña, Enrique Peña, no ganaron. Ganaron en tribunales, ganaron en la documentación. Urdieron todo, ellos saben, así como ahorita salió Ciro Murayama, haciendo el planteamiento de por qué las plurinominales no deben de desaparecer, así tienen ellos. Todo el espectro político, toda la cuestión de los votos, lo tienen muy bien definido. Mientras unos acá andamos haciendo números, ellos ya saben qué es lo que va a ocurrir. Tienen todos los escenarios definidos. Los tienen. En el caso del Presidente de la República, el día de la revocación del mandato, que así está legalmente, él no va a perder el poder. Aunque X, González y todos esos han dicho que ojalá lo corran, no va a haber una votación apabullante contra Andrés Manuel. Sí va a haber votos contra él. Claro que los va a haber. Y qué bueno que los haya. Pero no van a ser mayoría. El Instituto Electoral urdió con tres veces más el presupuesto que la consulta anterior. La consulta anterior costó 500, 580 millones de pesos. Para esta tienen casi 1.600 millones de pesos. Van a poner menos de la mitad de las casillas en todo el país. Aquí en La Piedad están jugando al llamado ratón loco. Todas las gentes, por ejemplo, los que votan en la Escuela Club de Leones, todo ese sector, esa sección, se van a tener que trasladar a votar en la Escuela Secundaria Técnica 20. Gentes de Numarán, habitantes de Numarán, se van a tener que meter a votar en el municipio de La Piedad, no en el Triunfo de Triunfos de Numarán, en Ticuítaco. Y gente de Ticuítaco la van a mandar a votar a Río Grande, si mal no ando enterado. En el próximo programa, yo creo que todavía tenemos tiempo, voy a procurar hacer una orientación de cómo va a ser la distribución de las casillas y la distribución de las secciones, porque van a causar confusión. Y quieren que la gente se enfade, se canse y mejor se regrese a su casa. La idea es darles una lección a estas gentes que organizan o desorganizan elecciones, haciendo una participación ciudadana ejemplar. A mí me parece, Rolando, con todas las interpretaciones que haya, que quienes son beneficiarios de algunos de los programas del gobierno federal, independientemente de su filia o fobia, vayan y participen. Porque es una manera de mantener vivo el espectro de la esperanza de que es posible cambiar este país. Andrés Manuel es un solo elemento, un solo día de votación y son seis años de gobierno. México no va a cambiar en seis años. Ya empezó, pero no se puede con todo lo que está amarrado de podredumbre, todo lo que hay que cambiar. Ya cumplió gran parte cuando mandó al diablo sus instituciones y está generando instituciones, está generando cambios. Pero el presidente no puede solo. Lo hemos dicho. Sus funcionarios no están a la altura del presidente. Están en el cálculo ya ahorita del próximo sexenio que empieza en menos de tres años. Me queda claro que los que forman parte de Morena son puros... Quieren asistir desde la comodidad apoltronada de su escritorio sin dejar de cobrar al desgaste y debilitamiento de la figura de Andrés Manuel López Obrador por la rucha social. ¿Qué saben de ideologías? Toda esta bola de patales que dicen que son de izquierda. Por eso. Entonces quieren ver cómo se va desgastando, cómo va pasando a la historia Andrés Manuel López Obrador en el momento que unjan a otro candidato y que digan, este es el nuevo. Y entonces tal vez alguno hasta se atreva a decirle con cinismo, oye Andrés Manuel, pues yo como que ya no soy útil aquí contigo. Deja ir con aquel a ver qué pepeno. Porque así son. O sea, muchos están despatriados y desmatriados. No tienen madre. Ahí está ese tema de la revocación de mandato que tiene también muchas aristas y muchos puntos a observar y a analizar en que los ciudadanos hemos estado al margen en realidad de toda esta organización como debería de ser. Quien lo está organizando es Morena. Es Morena quien está organizando todo esto. ¿Para qué? Pues para poder catapultar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de los dos mil veinticuatro y todos ellos se han favorecido. Hay aquí varias. Pues adelante, adelante. Voy a empezar con el último. Juan Carlos Lugo me llamó la atención. ¿Qué va a pasar cuando el presidente Andrés Manuel, lo dice él, deje de ser presidente y sea historia? Pues de eso estábamos hablando ahorita. Juan Carlos, saludos. Por cierto, ahí está. Juan Carlos Lugo, que quiere venirse a tomar un vino a reflexionar con una taza de café. Bueno, lo que sea, hacemos un programa de política penjamense que mira que tanto queda de hablar la política penjamense. Te saluda Anita Beatriz. Qué gusto escucharlo. Saludos a ambos. Jorge Orozco, saludos. Un saludo a Anita Beatriz. Muchas gracias. Gerardo Chabán, así como al INE de Lorenzo, despedirlo como a un empleado inservible. Mismo Chabán, después de la votación de revocación del mandato, el Ejecutivo enviará iniciativas para eliminar los plurinominales, proponer a quienes serán los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral. Basta de dedazos. Pues sí. Chela Ochoa, saludos desde Tanuato. Joven Rolando. Un saludo a Chelita, por supuesto que sí, le mando un fuerte abrazo. Saludos, buenas noches. Es muy agradable escucharlos. Felicidades, Patricia Santiago. Gracias. Bianca. Un saludo a estar. Gracias. Francisco El Paco Velázquez. Saludos cordiales para los dos. Buenas noches. Francisco Licea, buenas noches. Saludos desde Mexicali. Saludos, doctor. Después, pues es lo que hay ahorita. Me llamó la atención, y un tema muy interesante. Antes salió Ricardo Anaya en un video, ¿verdad? De exiliado. Se cortó, ¿verdad? De exiliado. Voz. Vamos. Vamos. Gracias.